Y cuando le tocó ver Te Felicito, pues se volvió la canción. Me transmitió que este año lo iba a tener difícil. La justicia está para proteger a todas las personas. Salió esta noticia y me hizo gracia, la verdad, cuando la vi. No tiene ningún impacto. Shakira ya tenía listas sus maletas para irse a vivir a Miami en los Estados Unidos. Pero por cosas del destino, ella aún sigue viviendo en España. A la que le urge que ya se vaya a Estados Unidos, es a Clara Chia la actual pareja de Gerard Piqué. Apenas va pasando una semana del lanzamiento, de la canción Bizarrap Music Sessions número 53 de Shakira con Bizarrap, y esta canción ya se colocó en el primer lugar a nivel mundial en todas las plataformas, y esto le está generando un enorme sentimiento de tristeza y responsabilidad a Clara Chia. Fuentes cercanas, aseguran que la relación con Gerard Piqué ya está empicada, gracias a esta canción. Debido que la intérprete de Waka Waka y Pies Descalzos, decidió mencionarla en esta nueva canción de una manera directa. Y sabemos claramente que se está refiriendo a la nueva pareja de Gerard Piqué. Obviamente Shakira menciona que Clara, es una persona muy mala, por haberse metido en su relación, por lo tanto a la joven española ya le urge, le urge que Shakira se vaya de España, para recuperar su vida, y vivirla en paz junto a su pareja Gerard Piqué. En el momento en el que se hizo oficial la separación de Piqué y Shakira, muchos rumores aseguraban que esto se debía a que Gerard le había puesto el cuerno a Shakira. Con una joven a la cual Shakira literalmente le doblaba la edad. Después, la relación entre Gerard Piqué y Clara se hizo oficial, y Shakira y Gerard comenzaron una serie de dimes y diretes, para poder repartir los bienes que adquirieron cuando fueron pareja, al igual que la custodia de sus dos hijos Milan y Sacha. Shakira le pidió la custodia completa a Piqué, para poder llevarse a sus hijos a Miami, Florida, en este lugar ella y sus hijos, podría rehacer su vida lejos de Piqué y Clara. Y así él pueda seguir su relación con Clara, sin que la ex esté ahí metida, ya que recordemos que Shakira literalmente vive al lado de la casa de los padres de Piqué. Por esta y mil razones más, a Clara Chia suplica que Shakira, se vaya de Barcelona y así le devuelva la hilacha a su relación con Gerard Piqué. Según varios medios españoles, Clara ya no puede continuar con su vida en España, ya que al lugar al que va, le ponen diferentes canciones de Shakira en todo momento, y la tratan mal y la tachan de ser la tercera en discordia. Según han dado a conocer fuentes cercanas, a Clara en realidad no le importa lo que Shakira haga o deshaga, pero varios medios españoles aseguran que en realidad es todo lo contrario, que a Clara en verdad le hace mucho mal todo lo sucedido, y que en realidad ella está muy arrepentida de cómo se dieron las cosas con Gerard Piqué, porque prefería tener de amiga a Shakira y no de su rival. Y es que obviamente, como puedes competir con una cantante conocida a nivel mundial, la cual lanza canciones en tu contra. Si bien Clara Chi ha hecho abajo la relación entre Shakira y Gerard Piqué, a Clara no le parece bien que Shakira eche abajo su vida completa. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.